El Sevilla campeón y campeón cada vez que hemos llegado a cuartos. Y cada vez que llegamos a cuartos somos los campeones de la Europa League. Este torneo es un torneo con nuestro nombre. Somos capaces de transformarnos continuamente. Este año además hemos eliminado a grandes equipos, como la Roma, como el Vuelve-Halton, como el Manchester, como el Inter, todos grandes equipos. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que el más grande de todos es el Sevilla FC, que es capaz de eliminarlo y es capaz de proclamarse de nuevo campeón más que nadie seis veces en la Europa League. Bueno, de muchas personas, ¿no? De muchas personas. Me he acordado de Reyes, como no puede ser de otra forma, y de Antonio Puerta, y me he acordado de tantos sevillistas que ya habrán visto los partidos del tercer anillo, como mi tío Antonio Carmona, que murió este año, y que fue la persona que me metió este bendito veneno del Sevilla FC, de muchos amigos, de Sierra, de Méndez, muchos, muchísimos, son tantos, y de mi familia, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero la realidad es que esto se veía venir. Ustedes que lleváis como nosotros aquí 14 días desayunando con los jugadores, comiendo con los jugadores, cenando con los jugadores, esto se veía venir porque había un grupo muy metido, con muchas ganas de triunfar, evidentemente con la calidad que atesora esta plantilla hecha por Monchi, pero sobre todo había una camaradería y había lo que es este Sevilla, una familia, diciéndole a todos los jugadores de la Nava que esta copa la tenía que levantar él, que esta se la merecía él, que la iba a levantar él, y que iban a morirse porque la levantara. Y así ha sido, así ha sido. Yo creo que la trayectoria nuestra este año es imposible de mejorar. En Champions, dos jornadas antes, cuarto empatado con el tercero, en una liga tan dura y tan competitiva como la nuestra, y después ser campeón de nuevo en la Europa League, eliminando a grandes equipos. Es que Jesús es distinto a todos, ¿eh? Sí, Jesús es algo diferente. Es una persona introvertida y que los medios y los focos lo marean de alguna forma, pero ahí es, ahí está. Es un enorme sevillista, un enorme profesional. Parece que tiene 20 años y ya tiene 34. Y los que le quedan, los años que le quedan de triunfar y de darnos tardes de gloria en el Sevilla, ¿no? Me hacías antes una pregunta de quién me acordaba. Todo lo que he dicho es así, pero sobre todo de quién me acuerdo de la afición. De la afición del Sevilla Fútbol Club, que lleva tantos meses sin poder ver a su equipo in situ, y eso es un sufrimiento, sin duda, para todos los aficionados del Sevilla, porque yo lo pienso, si yo llevara tantos partidos sin poder ver a mi equipo, como un sevillista más que soy, estaría sufriendo y estaría jodido. Y sé que ellos están jodidos. Y por lo tanto, este título va para ellos. Toda la plantilla así lo dice continuamente. Este regalo es para este año tan complicado para nuestra afición. Y bueno, ahora hay que saber celebrarlo. Yo pido además de aquí a todos los sevillistas que lo disfruten en sus casas, con sus familias, porque estamos en un momento complicado y serio. Y por tanto, este presidente es lo que sí se compromete aquí y ahora, seguro, 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 tres veces seguro, que buscaremos el momento, la fecha y el lugar para que la afición pueda disfrutar de este título, como los que estamos aquí, estamos disfrutando de él. Y que de nuevo va la plata para el Sevilla, de nuevo va la plata para Sevilla, de nuevo va la plata para España. Y sé que hoy, además, todos los españoles han sido sevillistas porque somos el único equipo que queda en competición europea hasta el final y hemos conseguido algo enormemente importante. Distanciarnos de nuevo de los demás seguidores de los títulos que ya llevamos de Europa League y hemos conseguido también que toda la afición de España hoy sea del Sevilla. Yo creo que es muy grande lo que estamos haciendo y que es para estar orgullosos de ello. Y yo, como primer sevillista y como presidente enormemente orgulloso de esta entidad, así lo siento y así lo digo. Un abrazo para todos y a disfrutar porque esto es nuestro, porque lo hemos conseguido, lo hemos sufrido y lo hemos trabajado.